Bueno chicos, como podemos observar, aquí están algunas flores de las que nos dijeron que vinieramos a visitar. Está muy, pero muy hermoso. ¡Suscríbete al canal! Así como que grabar a muchos lugares y así, porque en esos capítulos de Así es Vivir en León, si no has visto los otros capítulos de Así es Vivir en León, Guanajuato, tienes que ir a mi página y buscarlos. Así es Vivir en León, Guanajuato, obviamente ya vamos en el capítulo como 29, 28, no sé, pero pues ahí ya lo verán. Chicos, nos dijeron que estaba el festival de la primavera, ¿verdad? Entonces, según adornaron con muchas flores y que no sé qué, entonces nos dijeron que fuéramos a ver, a ver qué show, a ver cómo está todo bien padre. Bueno, estamos aquí enfrente del gaucho tradicional parte. Y bueno, ya les estaré diciendo si sí es cierto que está súper bonito, porque nos dijeron ve, porque está bonito y no sé qué. Entonces, pues vamos a darnos una vuelta. Hoy es domingo, hoy es domingo. Hoy casi no hay carros. Tardé para que el camión me agarrara, tardé una eternidad. No traigo cubrebocas, chicos, porque recuerden que no me escuchan, no me, el audio de por sí no se escucha bien. No tengo una buena cámara, entonces, pues así de lejos. Ahí patinando, qué padre. ¿Recuerdan este lugar? ¿Recuerdan este lugar? ¿Conocen este lugar? Aquí es el puente del amor, chicos y chicas. Para que no sepa, es el puente del amor. Ya habíamos venido aquí a esta zona hace, pues algún tiempo, ya habíamos grabado aquí en el puente del amor. Pero, pues en esta ocasión, con todo el amor y todo el cariño, vamos a ir a ver que las flores... Miren nada más usted, qué lindo. Ahí están, chicos, en estas cosas, la otra vez yo vi un video donde tienen cámaras, pero no sé cuál. Yo creo que es esta. No sé, bueno, esos postes tienen cámaras de repente. Oigan, chicos, aquí, en este hotel, yo me gradué, no sé si se acuerdan. Ahí hay un video súper viejo, pero me gradué aquí y luego me tomé fotos aquí en esta casita de dulce. Súper padre. Como podemos observar, aquí dice... Bueno, aquí están unas plantitas. Se ven que son nuevas, porque pues no, yo no las había visto. Ah, yo tenía de esas moradas. Aquí dice, donación de plantas. Si te interesa poder recibir alguna de nuestras especies de plantas, para más información naturales, comuníquense. Eso está súper bien. Ya nada más, qué lindo, pero qué lindo. Mantén tu distancia. Mantén tu distancia. Pues no hay tanta gente, obviamente, pues. Así, aquí dice que uses el cubrebocas. Este, pues le pusieron letreros a esto y no sé qué hayan puesto como por acá. Siento que es como algo como una exposición de arte. Allá, mira qué bonito, pero qué hermoso. Unos, este, ¿cómo se llaman estas jirafas? Está bonito. Bueno, apenas vamos entrando, vamos a ver qué más hay para adentro, porque pues así de lejos. Miren nada más qué bello, estos elefantes dándose un beso. Bueno, allá vemos a lo lejos lo que venimos buscando. Los arcos de flores que pusieron aquí para ir al arco de la calzada. Bueno, miren nada más qué lindo aquí. Ahorita es perfecto para tomarse la foto porque está solo, solo de gente. Nada más pasa un señor ahí. Bueno, chicos, como podemos observar, aquí están algunas flores de las que nos dijeron que vinieramos a visitar. Está muy, pero muy hermoso. De verdad, ahorita ya vamos a ir a la zona donde está el arco de la calzada. Nos dijeron que había algo así como, este, pues, no sé, era como una vendimia, habían dicho, creo. Entonces, vamos a ir a buscar a ver si es cierto, chicos. Hay un mural, hay unas obras de arte de aquel lado, algunas fotografías de arte. Chicos, pues ellos fueron las personas que me ayudaron a grabar ahorita porque vengo sola como la loca. Pero, este, ellos de verdad que ahorita me los encontré aquí. ¿Cómo ven esto, esta situación así bien padre? Que a pesar de la pandemia, pues miren lo bello que nos están poniendo. No, pues, está muy padre porque le decía a Toño que yo de niña me gustaba mucho los arcos de las flores porque veía en las caricaturas y en las películas y ahorita me siento así como en esa época. Entonces, está muy padre. Vengan a visitarnos. Vénganse, chicos, a disfrutar un ratito. Y tú, amigo, de verdad, cuéntanos, ¿cómo te pareció? Pues, que está padre que sean, ahora sí que en espacios abiertos, sobre todo, para poder seguirnos cuidando en esto de la pandemia. Digo, en espacios abiertos, escoger horarios que no estén tan concurridos los lugares y, pues, salir a lo mejor a disfrutar un poquito con la familia. Así es, como hoy domingo que no hay gente. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Bye. Una agüera, pero qué hermoso, pero qué lindo. Miren nada más todos esos arcos. Este, ¿qué será? ¿Qué tipo de flor será? Vean aquí. Esas moraditas súper lindas. Yo no sé, la verdad, de flores mucho. De ese tipo de cosas yo no sé mucho, de lejos. Ay, no, pero qué hermoso. ¿Será que me robó uno? Ay, ahorita me lo llevo corriendo. No, no se preocupen, a las 3 de la mañana aquí me van a ver. Me van a ver aquí toda loca. Este, me van a ver aquí robándome uno de estos arcos. Ay, miren, aquí. Mira. Están ahí colgados. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí están colgadas también unas plantitas así bien lindas, así con listones. Uy, me voy a traer una camioneta king size y me voy a subir todas las flores que pueda. No se crean, chicos, de verdad que es súper, súper lindo. De verdad que estoy muy, muy emocionada porque, bueno, es ese tipo de cosas que hacen las personas de aquí para la ciudad, para que la gente venga y se, pues, aquí miren, también vienen a grabar así súper padre las personas. No sé, de otro canal yo creo ya sí bien padre. Vamos a ver qué está pasando allá. Hay mucha gente que habrá muerto alguien o a ver qué show. Ah, Guara, pero qué lindo, mira. Ah, es que vienen las campañas. Aquí, las campañas a publicitarse. Aquí está, miren nada más, pero qué bello, pero qué lindo esto. Qué lindo, pero qué hermoso. Vean nada más. Oigan, están haciendo algo de publicidad allá. Le siento. Están usando a la viejita, están usando a todos para hacer sus publicidades. Su publicidad, sus campañas políticas. Yo no sé para qué es eso. Ya se dispersaron. Creo que van a grabar otra vez. Ahorita vamos a ver qué show. Ay, chicos, ahorita vamos a ver qué show. Ya no me da pena porque como hay otras personas grabando, pues, X. O sea, toda la gente graba y así bien padre. Entonces, bueno, a lo de nosotros, chicos. Aquí está una de las letras de los letreros que estaban tirados allá de aquel lado unos letreros que hasta yo quería levantar y que no podía y que no sé qué, como la loca. Para ese entonces, este, estaban lo de las chicas que venían a hacer como, pues, sus cosas así, como, como de destrozar cosas que dijeron, no, pero ¿por qué van a destrozar cosas que no sé qué? Pero, les voy a platicar un poquito de la situación. Yo creo que son estas, las levantaron y ya les pusieron flores. Ahorita ya se ven bonitas. Ahí como de lejos. Este, me quiero tomar una foto aquí, ¿verdad? Allá hay mucha gente, vean nada más toda esa gente. Allá, todas esas personas ahí viendo porque están haciendo algo de la publicidad como de campañas y yo no sé qué show. Hasta prendieron las puentes. Esto nunca está prendido. Nada más lo prendieron para lo de las campañas. Eso es más padre. Y ya, sí bien padre. Será que podremos pasar porque, bueno, creo que ahorita me voy a esperar a que terminen porque están haciendo sus grabaciones, están haciendo sus, este, sus cosas publicitarias de las campañas. No sé después de qué campaña sea y no me voy a meter en cosas de políticas, pero bueno. Este es un buen lugar, chicos, para venir. Les digo que me habían dicho que este lugar, ay, me veo oscura. Me habían dicho que este lugar era para, pues, según cabra, como Vendiñas y eso. Yo no veo, yo no veo esas cosas que digan que de Vendiñas. Mira, están haciendo ahí la publicidad. Está prendiendo sola la visita para que le tomen la foto. Vean nada más. Vean nada más. Qué hermoso. Mira, acerténsele a la señora, acerténsele, acerténsele, acerténsele lo más que se pueda. Nah, guarda la locura. ¿Será para alguna campaña publicitaria? Yo no sé. Bueno, hasta prendieron las fuentes. Les voy a pedir a ver si me las pueden prender para mí y así bien padre. Mira, ¿será que paso corriendo? Imagínense yo que pase corriendo y luego me caiga y así bien padre ya. En plena toma. Chicos, aquí siempre me da muchísimo miedo cruzar. Porque, este, quiero cruzar como la más loca. Pero, este, lo bueno es que pusieron aquí un semáforo que no sirve. Vean nada más el semáforo ahí. Ay, no, no lo puedo ver aquí. El semáforo, ¿dónde está el semáforo? Se me pierde que la... Ahí está. Es que está tan oscuro que no se ve. Vean nada más. Ahí está el semáforo. Apagado. ¿Qué pasó ahí? Ahorita muere, muerejas. Muerejas arrollada en la madera. O no sé, algo así, chicos. Así es como lo hice el expiatorio un domingo por la mañana. En tiempos de COVID, ¿verdad? Porque también hay que considerar eso. Este, ahorita vamos a ir a la zona de la zona centro. Acá por este lado. Vamos a irnos todo derecho. Gente, ¿por qué nos mienten? Chicos, no encontramos nada de vendimia. Me dijeron, ay, pues es que ahí está vendiendo. Y es que hay gente vendiendo cosas. Chicos, yo no vi nada de que vendieran algo, ¿verdad? A lo mejor es porque es domingo. Pero a la vez está bien porque, pues, evitamos que haya tanta gente aquí. Este, tan apretada y así. Hoy es domingo, pero, no sé. Ya después nos darán pues una vuelta entre semana a ver si. Entre semana, si está la vendimia. Una placita, un mercado, no sé. Nos están como cuando fuimos a los del Día de Muertos, de los Altiniques. Así. Oigan, chicos, ya estamos en la zona de Atonal. Chicos, recuerdan aquí esta parte. Aquí en este poste que se apareció una virgen. Ay, no se alcanza a ver. Aquí en esta parte. ¿Se alcanza a ver? Sí. Y aquí está, en este poste dibujada súper bonita. Este, ya habíamos venido a hacer una, pues, como un video sobre, ya específicamente. Me dijeron que se me ha formado, que era mentira y así bien padre. Pero, no sé. Ustedes digan qué piensan. Miren, nada más están, ya todas las bancas ya están cerradas absolutamente. Cuando vinimos hace como una semana, estaban abiertas algunas. Ya no. Oigan, chicos, yo sé que les he mostrado esta catedral miles de veces. Eso que está ahí es un milagro. Es un milagro sobre una pandemia también que hubo. Este, pero miren nada más qué bonito se ve por adentro. Miren la señora saludando. Miren para que le tome una fotita. Vean nada más este. Qué hermoso. La señora está emocionada, extasiada. El señor se está viendo, se está tomando fotos del miso. Qué hermoso, pero qué bello. Chicos, ya estoy de vuelta casi. Este, me estoy así como que haciendo unos arreglos. Fingiendo que me estoy haciendo unos arreglos. Este, porque estoy en el boulevard. Ahorita se detuvo un taxi. Este, y me dice que al centro de aquí ence. Y yo así de, ¿qué? Se los juro que esto no es común en León. O sea, yo no lo había, al menos, escuchado. Me voy a hacer así como que me arreglan la ceja. Porque piensen que estoy con un espejo arreglo. Y no me vayan a robar el celular. Y bueno, se supone que pasan al centro. Y luego lo recogen y te cobran 15 o 20 pesos. Está muy bien, ¿verdad? Es como colectivo. Pero aquí en León, Guanajuato casi no se ve. Entonces no sé cómo. Hola, chicos. Bueno, después de esta gran travesía y esta gran oportunidad de conocer esta ciudad de León, Guanajuato. Ya hemos llegado. Miren el sol nada más. Qué solazo. Chicos, espero que hayan disfrutado este video. Los espero en otro capítulo de Así es Vivir en León, Guanajuato. Suscríbanse, activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Síganme en Facebook, estoy como HasniceLow. En Instagram, estoy como HasniceLow. Y en TikTok, estoy como HasniceLow. Tres, los quiero demasiado. Suscríbanse. Les mando muchísimos saludos, antes que nada, a todos los leoneses, a todas las personas que me han estado buscando, que han estado así como pendientes de los videos. Los servidores públicos, policías, que de repente ahí me están diciendo así como que me les manden saludos. Les mando un beso enorme a todos ellos. También a los bomberos, también que de repente me siguieron por ahí en los tránsitos. Y pues a uno que otro personita por ahí que también me encontró en el centro, que me pidió que les mandara saludos. A todos mis tíos por allá lejos, a todo, mi mamá, mi papá, a todos. Chicos, les mando muchísimos saludos. Los quiero demasiado. Hasta la próxima. Adiós.